Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Otro Día Más en CDS con algunas ofertas que podemos realizar en esta tienda. Por ejemplo, les comentaba la semana pasada sobre el Pepto Bismol. Si ustedes encuentran los de $4.79 y tienen cupón de tienda, por ejemplo, un cupón de $3 de descuento pagarían $1.79, pero si quieren llevar estos que están más grandes, que están en esta tienda, por $6.59. Y si tienen el cupón de tienda de $3, pagarían $3.59, lo cual es un buen precio para Pepto Bismol. Recuerden, si encuentran los más pequeñitos, les van a quedar por menos de $2. Y en el área de productos femeninos tenemos estas toallitas de la marca CVS. Entonces, el precio en esta tienda es de $2.89. Están un poquito más caritas en esta tienda que en otra que visito. Así que, si tienen cupón de tienda, por ejemplo, de $1 de descuento para productos de la marca CVS, especialmente para toallitas, les van a quedar por $1.00. Pero si ustedes tienen cupón de $3.00 en tres productos, pueden combinarla con las toallitas. Les voy a explicar. Acá tengo este cupón de $3.00 de descuento en tres productos. Y este cupón se está aplicando perfectamente para esas toallitas húmedas. Además, me indica que califica también en las toallitas. Por ejemplo, si ustedes quieren llevar estas toallitas de la marca CVS, que están a $1.39, vamos a llevar una a $1.39. La segunda queda a mitad de precio. Por estos tres productos, mi total es de $4.97. Pero si yo hago uso de este cupón de $3.00 de descuento en tres productos, mi total a pagar sería de $1.97. Por acá están también los Cotex, que están compras uno y el segundo quedaría a mitad de precio y también el cupón pasa perfectamente. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen otro cupón de tienda de $1.00 de descuento para toallitas húmedas, que sean del área de productos femeninos, la compra les va a quedar por $0.97 los tres productos. En el área de productos para bebés también, si ustedes tienen cupón de tienda, les van a quedar a buen precio también estos productos. Vamos a encontrar también los productos de la marca CVS. Como les comentaba en uno de los videos anteriores, si ustedes reciben un cupón como este de $2.00 de descuento para cuidado para bebé, yo recibí otro cupón de estos de $2.00. Por ejemplo, esta semana están los productos de la marca CVS. Compras uno, el segundo queda a mitad de precio. En esta tienda encontramos los productos de la marca CVS, estos botes pequeñitos, por $2.69, por los dos mitotales de $4.03. Pero si tenemos ese cupón de $2.00, pagaríamos $2.03 por una botellita como estas. Recuerden que ese cupón se aplica para cualquier producto en el área de bebés, ya sea shampoo, ya sea jabón también. Así que pueden ver cuál producto también les conviene comprar, ya que hay otros productos que están disponibles, como les comentaba. Tenemos también la opción de llevar los productos que están un poquito más grandes y para un poquito más de nuestra bolsa. El papel de baño de la marca Regio rinde más. Eso está en compras uno, el segundo queda completamente gratis y el precio es de $4.99. Si tienen cupón de tienda, por ejemplo, yo tengo un cupón de $3.00 de descuento en dos paquetes. Pagaríamos $1.99 después de utilizar el cupón de la tienda. Quedando los dos paquetes, por si queremos dividir el precio, por $0.99 cada paquete. Así que aprovechemos si tenemos ese cupón para este tipo de papel. Vamos por la siguiente. Si ustedes también tienen este cupón, producto a centavos también. En el área de cuidados para los oídos, en el área de medicina. Por si ustedes tienen este cupón de $3.00 de descuento para producto de la marca CVS. Este cupón me indica que lo puedo utilizar para productos para los oídos o también para los ojos. Encontramos estos goteros que están por $3.19. 3.19 y si hacemos uso del cupón de la tienda, pagaríamos $0.19 ya que nos va a cubrir el valor de $3.00 el cupón. El cupón me indica también que sirve para producto para los ojos. Así que si ustedes quieren llevar este producto que les queda por $0.19 o si ustedes no quieren llevar este tipo de productos, pueden escoger estas toallitas para limpiar los lentes. Estos están a $3.00 con... perdón, $4.79. Así que nos quedaría por $1.79 si ustedes quieren llevar este producto. En esta tienda está un poquito más caro, pero si los encuentran un poquito más baratos. Creo que en otra tienda los vi en $3.99. Si ustedes los encuentran a ese precio, lógicamente pagarían $0.99 por esta cajita. Y esos son los productos que vamos a llevar en esta compra. Llevamos los paquetes de papel de baño. Recuerden que para esta semana compras un paquete, el segundo queda completamente gratis. Más los productos de la marca CVS y vamos a utilizar los cupones que les mencionaba. Antes de cupones mi total es de $17.44, pero después de cupones mi total a pagar sería de $7.44. En este caso voy a utilizar un extra pack de $3.00 del Beauty y lo demás lo vamos a pagar. En este caso con una tarjeta de regalo de CVS. Así que vamos a ver cómo nos va en esta compra y luego les voy a mostrar mi recibo para ver si los cupones pasaron perfectamente en esta compra. Por acá está mi recibo. Este es mi recibo. Pueden ver que los productos salieron por centavos y en la parte de aquí abajo están los cupones. Se aplicaron los cupones perfectamente. El de $3.00 en $3.00 para productos femeninos. El de $3.00 para el producto de la marca CVS. En este caso escogí las toallitas para limpiar los lentes. El de $3.00 para el papel de baño. Y el cupón de $2.00 para producto para bebés que pueden escoger entre los jabones, también el shampoo o los jabones líquidos. Y también trae shampoo. Una combinación de dos cosas ahí en la botellita. Mi total a pagar era de $6.44. Utilicé un extra pack de $3.00 de ganancia del Beauty. Así que pagué el resto con una tarjeta de regalo que fue $3.00 con $0.44 más taxes. Así que siempre revisen sus cupones por si ustedes tienen cupones de tienda. Que quedan también productos a buen precio utilizando ese tipo de cupones. Así que hasta acá llego con esta compra muy sencilla que realizamos en CVS. Recuerden siempre en ver esos cuponcitos para poder aprovechar algunas compras que pueden realizar en esta tienda. Así que hasta acá llego con este video. Y como siempre les digo mis mejores deseos en sus compras. Y nos escuchamos en un próximo video. También quiero agradecerles para todas las personas que siempre están pendientes. Y que le dan esa manita arriba a los videos. Muchísimas gracias porque eso me ayuda a seguir haciendo videos como estos. Así que hoy sí muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.